Contándoles por supuesto que amanecimos todos con esta noticia penosa. Nosotros desde aquí, el equipo de 2023, se suma a las condolencias que ya han expresado mis colegas antes por la sensible partida de quien fue el primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, parlamentario de Fuerza Popular. Nosotros lo hemos tenido aquí en el estudio invitado en varias ocasiones, siempre con una buena disposición y por supuesto creemos que es un día en el que además hay que tomar conciencia de las circunstancias en las que esto ocurre y los problemas en la atención primaria de salud que esto ha revelado. Por ahí escuchaba y decía, tenía que haber perdido la vida un congresista. A veces es así, pero aquí lo importante es ir al tema de fondo. En primer lugar, expresar esas condolencias a su familia, a sus correligionarios, a sus colegas en el Parlamento, a sus amigos y a todos aquellos que lo conocieron. Y por otro lado, entrar al tema de lo que pasó, saber exactamente qué es lo que pasó. Aquí tenemos información que ya confirmaría que el fallecimiento después de la necropsia que se ha realizado habría perdido a Hernando Guerra García la vida por causa patológica. Esto de acuerdo al informe. La fiscal provincial, Yesid Amparo Ceballos Arias, informó que la necropsia de ley a cargo de tres médicos legistas duró más de cuatro horas, culminando esta al promediar la una con veinte. Pero más temprano por la mañana, algunos detalles que nos sorprenden y que nos preocupan se revelaban en un parte reservado de la Policía Nacional, en una nota informativa a la que hemos tenido acceso y que de alguna manera se ha ido conociendo a lo largo del día. A horas 11 y 35 del 28 de septiembre, dice claramente este documento, el referido dignatario que se encontraba departiendo con amistades personales en el inmueble del señor Antonio Grobas Fernández, ubicado en el kilómetro 152 de la carretera costanera, sufrió un desvanecimiento. Se desmayó en el lugar. Al no responder, fue conducido al centro de salud de Punta de Bombón para que pueda ser atendido. Sin embargo, al no haber médico, fue conducido en el vehículo de Placatal al hospital de Moyendo, donde a las 0.50, es decir, casi a la una de la madrugada, el médico de turno, el doctor Gamero Bellido, certificó el deceso con diagnóstico presuntivo probable infarto. Eso, ¿qué nos demuestra? Que no sabemos, la pregunta está abierta. ¿Se pudo salvar la vida de Hernando Guerra García? De pronto y era ya muy tarde, de pronto y el infarto fue fulminante. Pero ahí están los hechos, relatados por la gente que hizo el esfuerzo y que llegó hasta este centro de atención de salud y no consiguió a nadie, y no había nadie que atendiera, dicen que por horario, por falta de personal, pero por cualquiera sea el motivo o la razón, así están las cosas en la primera línea de atención. El día domingo, el Congreso de la República está preparando honras fúnebres para que fuera primer vicepresidente. Aquí tenemos la información de la que da cuenta el Parlamento, Domingo 1 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en el Palacio Legislativo, se invita a los familiares, a los parlamentarios, a los amigos, funcionarios y trabajadores del servicio y la organización parlamentaria. Y aquí se dan las instrucciones, se restringe, por supuesto, el estacionamiento en el Frontis y el acceso va a ser restringido. Vamos a conversar nosotros de inmediato con Lourdes Castillo. Está Lourdes ya con nosotros en el velatorio de Hernando Guerra García. Adelante, Lourdes. Así es, Mávila, nos encontramos en San Isidro. A esta hora ya ha sido cerrado el salón parroquial, donde se va a realizar el velatorio el día de mañana a las 8 de la mañana, aquí en Iglesia Santa María Reina. Hasta aquí han llegado arreglos fúnebres, entre ellos el de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Han llegado también varias coronas de congresistas, colegas suyos. Hemos visto hace instantes también los arreglos que ha enviado Patricia Chirinos, Carol Paredes, Richard Acuña. También ha enviado César Acuña una corona y alcaldes, entre ellos el alcalde de Magdalena, Francis Allison, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Hasta aquí no han llegado aún familiares, amigos. Sin embargo, esto se espera que proceda ya a partir del día de mañana a las 8 de la mañana que se abre el velatorio y se espera que llegue ya a esta hora de la mañana el cuerpo del congresista Hernando Guerra García. Este velatorio, este velorio se va a desarrollar en estricto privado porque así lo ha decidido la familia y el día domingo a las 11 de la mañana se van a realizar estas honras, este homenaje póstumo al primer vicepresidente del Congreso que ha fallecido de manera inesperada y sorpresiva para todos, como ya hemos venido informando desde muy temprano en Buenos Días, Perú, Mávila. Así es, Lourdes, a los 60 años.